El miedo es solo tu incapacidad de manejar tus pensamientos. Se escapan delante de ti. La experiencia humana está sucediendo desde el interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde dentro? A veces puede encontrar un estímulo externo, pero se puede trabajar incluso sin un estímulo externo. ¿Hola? ¿Todos son expertos? ¿No es así? Sin ningún estímulo externo, puedes crear dolor, puedes crear alegría, puedes crear miseria, puedes crear ira, amor, miedo, lo que quieras. Porque la sede de la experiencia está dentro de ti. Lo único que ocurre es que no estás sentado ahí. Te estás arrastrando a su alrededor. Se supone que debes estar sentado ahí, en el asiento. Si estás sentado en el asiento de tu experiencia, decidirás cuál debería ser la naturaleza de tu experiencia. Ahora mismo, como te estás arrastrando a su alrededor, algo ocurre accidentalmente. Siempre encontraremos una excusa. Es por culpa de este tío por lo que estoy sufriendo. Incluso aunque él no estuviera allí, encontraríamos a alguien más. ¿Hola? Si ese tipo no estuviera allí, encontraríamos a alguien más. Si no hubiese nadie, encontraríamos otra cosa. Por lo tanto, no se trata de algo. Se trata de que no te has hecho cargo del asiento de tu experiencia. Eso es todo. Solo necesitas una excusa. Y el mundo, por supuesto, está muy entusiasmado por proporcionarte las mismas. Te proveerá con muchas excusas. Pero créeme, si estuvieras solo en el desierto, aún así pasarías por todas estas cosas sin nadie a tu alrededor, sin ninguna amenaza a tu vida. Sí o no, ese es, sin duda, un defecto fundamental de la vida. En lugar de arreglarme a mí mismo, quiero arreglar el mundo entero. Pues haz lo que quieras. Ni siquiera puedes arreglar en absoluto a una persona más que tu vida. ¿Hola? ¿Al 100%? ¿Conseguiste alguna vez arreglar a alguien como quisiste al 100%? ¿Lo hiciste? Me están diciendo que incluso las máquinas robóticas tienen sus propias características. Hacen sus propias cosas. Incluso si tienes un perro en estos días, harán sus propias cosas. Sí. Porque al no poder arreglar a nadie, intentas conformarte con un perro. Pero incluso ese tipo hace sus propias cosas. Nunca puedes arreglar nada fuera de ti al 100%. Así es. Si estás buscando ese tipo de éxito, el 100%, solo puedes intentarlo con este tipo de aquí. Con cualquier otro fracasarás. ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Prueba con cualquiera? Definitivamente fracasarás. Solo hay uno. A este puedes hacerlo 100% de la manera que quieres. Si manejas a este de la manera que quieres, ¿dónde estará la cuestión del miedo, el sufrimiento, la miseria, todo eso? Esto no se debe a las situaciones. Se debe al estado en el que nos encontramos. Porque no se ha hecho ninguna inversión para el ser. En primer lugar, debemos decidir si somos seres humanos o criaturas humanas. La diferencia entre una criatura y un ser es que una criatura es consecuencia de reacciones compulsivas a todo lo que le rodea. Eso es una criatura. Un ser significa que sabes cómo ser. Si pudieras ver cómo ser, ¿serías dichoso o te harías temeroso y miserable? ¿Cuál es tu elección? Bueno, debes elegir. Voy a bendecirte. Definitivamente el nivel más alto de placer. ¿No es así? Para ti mismo. Lo que quieres para tu prójimo puede ser discutible. Pero lo que quieres para ti está muy claro. El más alto nivel de placer. ¿Por qué no sucede algo tan simple? No está sucediendo porque, ya sabes, te dimos una máquina muy compleja. La cima de la evolución en este planeta eres tú. Si fueras una lombriz de tierra, no tendríamos estos problemas. Con solo comer, dormir, reproducirte y morir, estarías bien. Lo estabas haciendo muy bien como criatura, pero te convertiste en humano. Ahora tienes una máquina muy compleja, pero ni siquiera te molestaste en leer el manual de usuario. Sencillamente, de alguna manera, quieres manejarla. Si tratas de utilizar una máquina tan compleja accidentalmente, causará mucho dolor. Incapaz de soportar el dolor, la mayoría de la gente renuncia a la alegría y se mueve hacia el placer. Debes entender esto. La necesidad de entretenimiento y placer en el mundo ha aumentado simplemente porque no hay alegría. Si realmente los seres humanos fueran alegres, no necesitarían tanto entretenimiento y placer en su vida. El placer se convierte en una compulsión cuando no hay alegría. Y si no causas placer con una cosa u otra, el dolor estará esperando en el fondo. Justo ahí. El miedo no tiene que ver con algo. El miedo es solo tu incapacidad de manejar tus pensamientos. Se escapan delante de ti. El miedo es simplemente acerca de algo que aún está por suceder. ¿No es así? Sí. Eso significa que estás sufriendo algo que no existe. Si sufres algo que no existe, hay términos médicos muy malos para ello. No se trata solo de un ser humano. Literalmente el 99% de la población humana está en esta condición. Tal vez en diferentes niveles. Pero el 99% de la población humana se encuentra en esta situación. Sufren cosas que no existen. Siguen sufriendo por lo que ocurrió hace 10 años. Por lo que puede ocurrir pasado mañana. Ya sufren. Lo que ocurrió hace 10 años no existe ahora. Lo que puede ocurrir pasado mañana no existe ahora mismo. Pero por las cosas que no existen, sufren. Simplemente por las dos grandes facultades que tienes y que te diferencian distinguiéndote claramente de otras criaturas. Y son un sentido muy vívido de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. Estas dos facultades, que son las mejores cosas que tienes, es lo que la mayoría de los seres humanos están sufriendo. Están sufriendo su memoria y están sufriendo su imaginación. Siendo las dos mejores herramientas que se tienen. Entonces, ¿cuál debería haber sido el bienestar más fantástico? Cuando digo bienestar, ¿conoces a Charles Darwin? Ese tipo, el tipo inglés. ¿Hola? Él dijo que todos ustedes eran monos. No yo. Que todos ustedes eran monos y se convirtieron en humanos. Esencialmente, en este planeta, son la cima de la evolución. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí. Si son el pico más alto de la evolución, eso significa que has llegado con el más alto nivel de facultades. Hay tantas posibilidades de ser humanos, ya que tu vida no es fija como la de una criatura. Cuando digo que no es fija como la de una criatura, para cualquier otra criatura, la naturaleza ha trazado dos líneas, dentro de las cuales viven. La razón por la que la vida de un animal parece mucho más simple y mejor es porque no hay posibilidades. Por tanto, lo que sufren los seres humanos son sus posibilidades. Si destruyes las posibilidades, también estarás bien. Si quieres, podemos extirparte una parte del cerebro. Serás tan pacífico, no conocerás el miedo, no conocerás el sufrimiento, no conocerás la ansiedad, no conocerás nada. Sí. Todo lo que tenemos que hacer es quitar las posibilidades. Con las posibilidades también desaparecen los problemas. Ahora mismo, el problema son las fantásticas posibilidades que se han invertido en nosotros. Para quitar las posibilidades, o bien podemos eliminar tu cerebro, o podemos empaparlo en whisky. De ambas maneras se puede hacer. Si te quitas las facultades, entonces estás bien. El problema es justo este. Cuando te dan algo tan complejo, necesitas pasar una cierta cantidad de tiempo conociendo la naturaleza de la máquina que estás usando. Verán, algunas personas están manejando estas cámaras. No son una nave espacial. Es una máquina bastante simple. Pero estoy seguro de que estos chicos han pasado años tratando de conocerla lo mejor posible. Si alguno de ustedes llegase y tratara de hacerlo, tendríamos que ver qué pasaría. Y eso, que es una máquina tan simple como una cámara. Sí o no. Alguien invirtió su vida. Cuanto mejor la conozcan, mejor la usarán. ¿Es así? ¿Hola? Sí. ¿Por qué no es cierto con esto? Cuanto mejor lo conoces, mejor lo usas. ¿No? Entonces, si lo conoces muy bien, la gente dice que te has realizado. Pero creo que la mayoría de nosotros, especialmente cuando llegamos al nivel que comentas de realización, todos tenemos el impulso de mejorarnos a nosotros mismos. No. No deben mejorarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque el miedo también puede mejorar. La miseria también puede mejorar. Le está pasando a mucha gente. Verás, ¿por qué inventamos esta idea de la educación? De 20 a 25 años de inversión en la vida. La mayoría de la gente invierte cerca de un tercio efectivo de la vida humana, en la escuela y en la universidad. Entonces, dime, ¿es la gente educada más alegre y fantástica en comparación con la gente sin educación? No, pero esa no es la forma de mejorarse a sí mismo. Yo no me fijo en eso para mejorarme. Es solo... No, lo que digo es que esa era la idea subyacente, ¿no? No lo sé. Solo estoy hablando desde una perspectiva humana para alcanzar el máximo potencial. Llega un punto en el que eres un hombre fáctico y ya ni siquiera existes. No, lo que estoy diciendo es que la mejora como idea no es una buena idea. Lo que necesitas es darte cuenta de cuál es la naturaleza de tu existencia. ¿Cómo empieza uno a leer el manual de usuario? Manual de usuario significa que es una forma sistemática de observar las cosas simples. Cuando digo cosas simples, es un hecho que a lo que llamas como yo ahora mismo es en gran parte el cuerpo físico. Es una dimensión acumulada de lo que eres. La has acumulado a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no es así? La comida que has comido se ha acumulado lentamente. Esto se conoce como Anamayakosha, que significa que este es un cuerpo de comida. Entonces, el tipo de comida que le estés metiendo al sistema tiene una consecuencia. Es cierto que todo el mundo puede haber crecido así, pero la pregunta es, ¿está cumpliendo el propósito de ser un ser, un ser humano, no una criatura humana? ¿Está apoyando tu naturaleza de ser un ser humano? Esa es la pregunta. Bueno, si estamos en una situación de supervivencia, comeremos lo que se nos presente. Esa es una cuestión diferente. Pero ahora la supervivencia está siendo cuidada, por lo que es un momento en el que tenemos que prestar atención. Si queremos ser seres humanos, ¿qué tipo de cuerpo debemos poseer? ¿Apoyará mi ser o me hará realizar un proceso reactivo? A todas las criaturas no les pasa nada. Si coges un tigre, un elefante o una serpiente, no tienen nada de malo. Son criaturas perfectas. Lo único son las posibilidades limitadas. ¿No? ¿Hola? ¿Qué más les pasa? ¿No les pasa nada? Están bien. Es solo una cuestión de posibilidad limitada. Te ascendieron a ser un ser humano. Esto simplemente significa enormes posibilidades. Si esas posibilidades no son aprovechadas ni exploradas, tendrás problemas enormes. Lo que experimentas como problemas son, en realidad, posibilidades que te empujan a explorar. Cuando no lo haces, te asustarán y deberían hacerlo. Porque, de lo contrario, podrías retroceder en la escala evolutiva. Le puede pasar a cualquier ser humano. Entonces, una cosa es el cuerpo físico. Por supuesto, tienes un proceso de pensamiento. Tienes una estructura emocional, o, digamos, una estructura psicológica. La mente no está en un único lugar. Cada célula del cuerpo tiene su propia inteligencia y memoria. En realidad, en cada célula de tu cuerpo, hay más memoria y más inteligencia que en todo tu cerebro junto. Incluso como eran tus antepasados hace millones de años. Incluyendo el tono de piel. Tu cuerpo todavía lo recuerda. ¿No es así? La cantidad de memoria que hay en cada célula de tu cuerpo es mucho mayor que la que tienes en tu mente. Incluso si lo reducimos a la complejidad de lo que cada célula hace, la actividad que está realizando, tu cerebro no es capaz de manejar eso. Por esto, no vemos a la inteligencia, o a la mente, en un solo lugar, sino en todo el cuerpo. Este es un cuerpo de inteligencia. Debido a que la gente ha quedado atrapada en su propio proceso de pensamiento, piensan que la inteligencia está solo aquí. Todo este sistema está lleno de inteligencia. ¿No es así? ¿Sabes cómo manejar tus riñones? Pregunto, ¿lo sabes? Bebe mucha agua, nada de licor. Eso no lo resuelve todo. Vaya hombre, muchos bebedores de agua han muerto demasiado pronto. Pregunto, pregunto si eres capaz de gestionar conscientemente la complejidad de cualquier órgano. No. Entonces, ¿por qué creemos que podemos? ¿Por qué creemos que podemos? Porque estamos llenos de mierda. Sí, deliramos bastante. Sí. Todo lo que no sabemos, lo queremos creer. Aún no somos lo suficientemente rectos como para llegar a lo que sé, lo sé. Lo que no sé, no lo sé. Cualquier cosa que no sepa, la creo. Bueno, puedes engañarte así durante algún tiempo, porque, ¿puedo contarte un chiste? Sí, por favor. Has pasado del décimo año. Hubo una vez un toro y un faisán que estaban pastando en el campo. El toro saltaba sobre la hierba y el faisán le arrancaba las garrapatas al toro. Asociación. Había un árbol enorme en el borde del campo, y el faisán miró al árbol muy nostálgico y dijo, sobre la pérdida, hubo un tiempo en el que podía volar hasta la rama más alta del árbol. Ahora, no tengo suficiente fuerza en mi ala ni para llegar a la primera rama. El toro, muy despreocupadamente, dijo, eso no es un problema. Simplemente come un poco más de mi estiércol todos los días. Llegarás a la rama más alta del árbol en 15 días. El faisán dijo, oh, vamos, ¿qué clase de tontería es esa? El toro dijo, pruébalo, de verdad y verás. Toda la humanidad está en ello. El faisán empezó a picotear el estiércol y el primer día llegó a la primera rama del árbol. En 15 días llegó a la rama más alta del árbol. Se sentó en la rama más alta y empezó a disfrutar del paisaje. El viejo granjero, que se mecía en la mecedora, vio un viejo faisán gordo sentado en la copa del árbol. Sacó su escopeta y disparó al pájaro del árbol. La moraleja de la historia es que muchas veces, incluso la mierda, puede llevarte a la cena, pero nunca te permite permanecer allí. La gente intenta engañarse a sí misma para alcanzar el bienestar. De alguna manera se cuentan a sí mismos cosas divertidas y fantasiosas, y se sienten bien durante algún tiempo, pero llenos de miedo. Tan llenos de miedo. La humanidad entera está llena de miedo porque están volando en mierda. Desgraciadamente crean todo tipo de autoridades que repartirán este estiércol. Un tiempo se acerca. Un muy buen tiempo se acerca, donde el intelecto humano se disparará de tal manera que cualquier cosa que no sea lógicamente correcta, la mayoría de la gente ya no lo podrá digerir. Poco a poco estamos llegando ahí. Se acerca el tiempo en el que la verdad será la única autoridad. La autoridad nunca podrá ser la verdad en el futuro. Realmente se acercan buenos tiempos, solo que debemos apresurarnos para que ocurra en nuestro momento. Oye, ¿de dónde eres? No lo sé, pero cuando vengo a Estados Unidos, cada vez que estoy cerca de las colas de inmigración, me hacen ponerme en una fila que dice, extranjero residente. No, no lo sé. No. No lo sé.